Y nos encontramos con Claudio Mujica, director de Cultura. Bueno, quería que nos contara hoy qué linda jornada vivimos hoy de día a sábado. Contanos un poquito qué se vivió hoy aquí. Muy buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, acabamos de pasar una jornada hermosa, una tarde espectacular. El tiempo se prestó. Lo que acabamos de vivir es un sábado cultural. El marco de esto es un poco revivir un poco el folclore y anunciar que se conformó el ballet estable de Sintra. Y bueno, esto va a quedar ya para la historia porque venía desde los inicios en plantearse y se acabó de lograr ahora con el tema de la concreción del decreto municipal donde se nombra al ballet como Ballet Pampa y Monte y Pampa, perdón, desde la localidad de Sintra. Tuvimos también la presencia del grupo Raza y Tarrera desde la ciudad de Belville, que dieron un espectáculo también. Y bueno, durante el ballet estuvo los distintos grupos que conforman el taller de folclore de este año. Los infantiles, los juveniles y el ballet. No queda más que felicitarlo. Realmente es muy lindo que va a estar en la Estación de Cultura. Esperemos que sigan haciendo eventos para que la gente tenga un lugar donde ir, escuchar música, donde pasarlo bien, ¿no? Exacto. Esa es la idea de, a modo recreativo, siempre ir agregándole algo diferente. Es para compartir, es para todos, abierto para todo el mundo. Ya hoy tuvimos la presencia de los niños, que es algo muy importante para nuestra localidad, ¿no? Porque son nuestras semillas del futuro. Y abrirle las puertas a la estación a estos niños también nos hace muy felices a nosotros. Y bueno, y compartir con toda la comunidad este evento y muchos otros que se van a organizar durante el transcurso de los siguientes meses. Aquí en la Estación de Cultura se dan talleres. ¿Nos puede decir qué talleres se dan aquí en la Estación de Cultura? Por lo pronto hay un diagrama de talleres que todavía no se está implementando, sino que los vamos a tratar de organizar durante estos 15 días que vienen precedentes para poder informarlos. No hay talleres todavía decretados, o sea, no hay ni horarios estipulados todavía de talleres. Pero ni bien los tengamos, los vamos a informar. Bueno, Claudio, nos pone muy contentos que hay gente trabajando por la cultura, recuperando la estación del tren, y esperemos que tengamos más eventos y que vengamos con el canal a firmar todos los eventos que se hagan aquí para que la gente vea que hay gente que tiene ganas de laburar por la cultura, ¿no? Sí, por la cultura de nuestro pueblo, que es lo más importante. Y obviamente que siempre contamos con la presencia de ustedes para que difundan, para que muestren desde lo poco que hacemos, que para nosotros es muchísimo el aporte que estamos entregando a la comunidad. Muchas gracias por estar presente, y bueno, muchas gracias a toda la comunidad por haberse hecho presente en esta hermosa tarde. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.